La unidad de rentas de la gobernación del Valle del Cauca contará con una plataforma tecnológica integral para realizar el control y la fiscalización de las rentas departamentales de una manera completa, además de brindar al usuario un servicio con mayor eficiencia y oportunidad. Se están generando unas políticas que vamos a llevar a cabo entre los tres departamentos con el fin de contrarrestar el tema de contrabando que viene desde el sur del país hasta Buenaventura, que es básicamente lo que las investigaciones han arrojado, que ese es como el corredor principal que se tiene de contrabando. Actualmente la unidad de rentas tiene tecnificados los procesos de liquidación, pero se requiere hacer lo mismo con el tema tributario en su totalidad. Por parte de la policía de carreteras, que es quien nos está brindando un apoyo importante en este tema, estamos trabajando en conjunto con la Polfa, con el CTI de la Fiscalía y la SIJIN, realizando todo el trabajo ellos investigativos y nosotros operativo, junto con las unidades de rentas tanto de Nariño como de Cauca. La titular recordó que ya se han tecnificado otros procesos, como el pago de la boleta fiscal a través de la plataforma Ventanilla Única de Registro BUR, el cual está dando unos ingresos importantes y una mejor prestación del servicio. Gracias por ver el video.